Y nos estará impartiendo la conferencia sobre acceso a mercado, ¿verdad? Es un tema que sé que es de mucho interés para cada uno de ustedes. Al final de la exposición, si hay alguna consulta al respecto, lo vamos a hacer. Los dejo con la compañera. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Laura Mejía, especialista y promotora del área de talleres y pequeños negocios de Mezcachontales. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes lo que son un poco de tema de canales de comercialización y acceso a mercado, ¿verdad? Como ustedes saben, este es un tema bastante importante, ya que es algo que hoy en día se viene haciendo a través de diferentes canales, ¿verdad? Que existen canales adecuados y esenciales para todo tipo de negocio. Bueno, una de las acciones que es importante siempre tomar en cuenta, ¿verdad? Es atraer al consumidor. ¿Cómo venimos realizando esta tarea? Pues a través del marketing o el mercadeo, ¿verdad? Uno de los puntos muy importantes que tenemos que tomar en cuenta es conocer nuestro mercado. ¿Cuál es nuestro mercado meta? ¿A quién va dirigido nuestro producto? Otra de las actividades que tenemos que tener en cuenta siempre son estrategias de comercialización o estrategias de mercado, ¿verdad? Y entre eso, pues también la promoción. ¿Cómo promocionamos nosotros nuestro negocio? ¿A quién se lo vamos a promocionar? Esto vamos, lo estamos mencionando de acuerdo al productor, ¿verdad? Bueno, una de las cosas y un punto es no dedicarle tiempo, bueno, algo que decía acá, no dedicar tiempo al marketing de nuestro negocio o emprendimiento resulta fatal. Y una empresa que no destina recursos en función del mercadeo es como el ser humano que intenta respirar y que intenta vivir sin respirar, lo cual es imposible. Bueno, esa es una reflexión bastante clara, ¿verdad? Que tenemos que tener. Es por esto que el marketing es algo muy importante y en su mayoría resulta, pues, ser un poco fatal. Porque recordemos que nuestros productores o nuestro mercado es el que nos hace crecer siempre, ¿verdad? Una de las estrategias de marketing que abarcan aquellas acciones a realizarse mediante las que se pretenden comunicar, atraer y convencer a nuestros consumidores. Entonces, si lo deseado es lograr un adecuado posicionamiento de marca, producto o crecimiento como tal, debemos de buscar los canales adecuados de comercialización. Entonces, si nuestro público desconoce y no entiende el valor de un servicio o de un producto, aún siendo este excelente calidad, no serán capaces de realizar ventas. Cualquier emprendimiento o pequeño negocio que quiera encontrar las formas más económicas de alcanzar sus objetivos es el marketing, ¿verdad? Entonces, si notamos la lámina, tenemos ahí pequeños productores en los cuales, pues, es nuestro, son ellos los canales de comercialización, ¿verdad? Luego tenemos lo que son las pulperías, los que son las, este, las, los mercados, los que son las, los distribuidores, ¿verdad? Ellos son los que están siempre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos siempre desde el pequeño? Que llegue directo al consumidor, ¿verdad? Una de las cosas que nosotros venimos haciendo dentro de tantas estrategias de producción que estamos implementando es la agregación de valor, ¿verdad? Eso es algo muy importante, por lo cual debemos de considerar y tomar en cuenta para aprovechar al máximo nuestra materia prima. Algunos canales de comercialización más utilizados que hoy en día se están viendo, ¿verdad? Son los sitios web, las redes sociales, el marketing, la comercialización local y la de boca en boca. Esa es la que más, más se ve, ¿verdad? Ahora recordemos de que si nosotros atendemos bien a nuestros clientes, él nos va a recomendar 10 veces mejor, mientras que si lo atendemos un poco mal, pues no vamos a tener buena recomendación de acuerdo a nuestro producto. Entonces, es importante siempre tomar en cuenta todos estos canales de comercialización para que nuestro producto llegue a su destino. Entre las redes sociales que más se utilizan y que es un excelente canal, ¿verdad? Pueden ser el Facebook, el Instagram. Por eso es muy importante que tomemos en cuenta y elaboremos alguna página del negocio. Un ejemplo claro puede ser algún negocio de productos lácteos, ¿verdad? Entonces, este producto lácteo es la bendición, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, este negocio elabora lo que es queso, lo que es crema, lo que es quesillo, mantequilla, diferentes derivados lácteos que existen. Pero, ¿cómo nosotros llegamos a las redes sociales? Elaborándole su página del negocio y es ahí donde va a empezar él a comercializar su producto. Las redes sociales es lo que hoy está y, bueno, con la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Es ahí por donde nosotros vamos a llegar a diferentes tipos de mercados. Mercados locales, mercados de los departamentos e igualmente mercados nacionales. Recordemos que acá, pues, hay diferentes técnicas y herramientas que son bastante importantes y que ahora todo mundo conoce, ¿verdad? Desde nuestros hijos, desde nuestros tíos, primos, sobrinos, hasta nuestros padres. Entonces, las redes sociales es lo que, la herramienta que hoy en día se está abarcando en todos los mercados y que es de suma importancia, ¿verdad? Siempre y cuando le demos un uso adecuado. Los mercados locales, pues, ya sabemos cuáles vienen siendo. Ya pueden ser, les decía anteriormente, las pulperías, las casas distribuidoras, los menoristas que le llaman, ¿verdad? Que compran y venden al por mayor en otro tipo de departamento, en otro tipo de mercado. Y, bueno, y el de boca en boca. Existen diferentes alternativas de calidad, desde menos, menos seis dólares mensuales. Eso son ya, hablando de sitio web, ¿verdad? Que en algunos casos, pues, se paga. Se paga por el uso que se le dé en los sitios web. Las redes sociales, pues, no se necesita estar en todas. Siempre y cuando se tenga un éxito, ¿verdad? Eso es algo importante. Te puedes recomendarnos siempre con nuestros amigos, con nuestros vecinos, en fin, con todos los que tengamos acceso. Recordemos que son más de 2.700 millones de usuarios en todo el mundo, ¿verdad? Y es el marketing que más se está utilizando y el más poderoso que podemos disponer ahora, hoy en día. El marketing por correo electrónico es la forma más directa y económica de conectarse con clientes. Acá ya estamos hablando de algún tipo de empresa un poco más grande, ¿verdad? El control completo sobre el contenido que obtienen los clientes. El contenido es algo muy, muy importante que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que debe de ser claro, preciso y conciso. ¿Cómo nosotros vamos a ser claros con el contenido? Es decir, vamos a mencionar lo que estamos ofertando. Si nuestro productor es de productos agrícolas, entonces, él debe de dar un pequeño tip donde pueda decir claramente qué es lo que va a ofertar, ¿verdad? Sin necesidad de hablar mucho o de mencionar mucho, ¿verdad? O con una imagen súper atractiva y la información que el cliente necesita saber. La información valiosa por medio de mensajería personalizada, eso es otro que se puede hacer. Pero que hoy en día no se utiliza mucho, ¿verdad? Puesto que eso de mensajería se miraba un poco antes cuando no teníamos acceso a energía, cuando no teníamos el internet un poco más cerca, ¿verdad? La comercialización local. Siempre debemos de promover nuestro negocio, ¿verdad? De manera sencilla y tomando en cuenta una probabilidad de compra un poco más grande. Nuestra clientela cercana es importante, además de la disponibilidad que tenemos que tener siempre de nuestro negocio. Algo que debemos de tomar en cuenta es siempre la base que nuestros productores tienen con otros productores, ¿verdad? Es aquí donde están las alianzas de mercado que le llamamos, ¿verdad? Ya que si unos no pueden tener o cubrir la demanda, entonces es acá donde buscamos al productor amigo y podemos hacer este tipo de alianzas para poder cumplir con la demanda que nuestros clientes necesitan y así pues ir subiendo nuestro mercado. Debemos de también considerar el tipo de materia prima que garantizamos, ¿verdad? Siempre y cuando sea de calidad, utilizando productos de calidad y todo sea adecuado, ¿verdad? Y en tiempo y forma y con la disponibilidad siempre para nuestro cliente y lo que él necesite y demande. El 92% de los consumidores cree más en las sugerencias de familiares, amigos y gente cercana que en cualquier forma de publicidad. ¿Verdad? Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de mencionar nuestro negocio y de promover nuestro producto, ¿verdad? Que nuestros consumidores conozcan a quién va dirigido. El marketing de boca en boca era algo de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? Es genuino y de poco interés, pero es un producto que propicia al mercado. Entonces, las interacciones diarias. Un claro ejemplo, ¿verdad? Es cuando nosotros estamos en nuestro barrio, en nuestra localidad y vamos a una pulpería y a este señor nos conoce. Ya sabe qué es lo que nosotros demandamos todos los días, si es que estamos todos los días, o cada mes, o cada 15, en fin. Pero él ya conoce un poco qué es lo que venimos haciendo. Y es ahí donde nuestros consumidores saben y es donde se van siempre por la manera que nos tratan, por tal vez el precio, por el lugar adecuado, en fin. Nosotros somos bastante fieles a algunos lugares siempre que visitamos, ¿verdad? Las recomendaciones, ¿verdad? Es también algo de lo que ya veníamos hablando, de la manera en que nosotros ofertemos nuestro producto. Pues nuestros clientes nos van a recomendar muchas veces. Las recomendaciones a amigos, ¿verdad? Si nosotros tenemos un punto específico, un ejemplo, un comedor, donde vamos siempre y la atención es muy buena, la alimentación también. Y viene alguien y nos pregunta un lugar que recomendés o algo parecido, ¿verdad? Entonces, normalmente siempre decimos, ah, ¿dónde los fulanitas? Él tiene y oferta una buena comida y es súper favorable y ta, ta, ta. Y entonces, de esta manera es como nosotros vamos desarrollando y agrandando nuestro mercado de boca en boca, ¿verdad? Los familiares y, bueno, y a nuestros conocidos. De la manera en que nuestro producto va a ir mejorando, ¿verdad? Y teniendo un mejor acceso. Algunos canales de comercialización, de acuerdo a los rubros, eso es bastante importante, ¿verdad? Tenemos que considerar que no en todos los departamentos existen los mismos sectores. Pues, o si existen, simplemente que en mayor demanda. Por ejemplo, acá en Chontales tenemos más lo que es el producto lácteo y nos distinguimos como una zona ganadera. Entonces, siempre está el queso, la cuajada, la crema, el quesillo, ¿verdad? Tenemos la zona norte, que allá es el café. Tenemos la zona seca, que creo que está bastante lo que es el ajonjolí, lo que son esos productos no tradicionales, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver y hacer las alianzas de mercado, ¿verdad? De esta manera en que nosotros podemos distribuir y que nuestro producto, pues, tenga una mayor demanda. El productor al cliente. Entonces, tenemos acá en la lámina, no sé si la logran notar. Entonces, dice productor del cliente al industrial, ¿verdad? Y del productor a distribuidores industriales. Entonces, ¿qué significa esto? Está claro. Un productor de leche, el cliente industrial, pues, es donde la va a procesar, ¿verdad? Y agregarle valor, ya sea en los diferentes productos que les mencionaba anteriormente, en sus derivados lácteos. O bien están las frutas y hortalizas, ¿verdad? Tenemos un sinnúmero de frutas y hortalizas que podemos elaborar y transformar, ¿verdad? Están las mermeladas, están los vinos, están los néctares. Bueno, diferentes procesos que podemos aprovechar al máximo y mostrarle a nuestros protagonistas la manera en que podemos agrandar nuestro negocio, ¿verdad? Transformando siempre. Igual a distribuidores industriales, ¿verdad? Esto ya son donde va dirigido nuestro negocio ya transformado, nuestro producto ya transformado del productor a distribuidores industriales. Ya nuestro producto va en una lata de jugo, ¿verdad? Ya va en una lata de mermeladas, ya va en una botella de vino. Y es ahí donde ellos se encargan de distribuirlo a diferentes zonas o lugares, pues, internacionales si es que tuviésemos acceso, ¿verdad? Algo importante que debemos de recomendar siempre a nuestros clientes, una vez tengan sus productos, es su registro de marca, ¿verdad? Su registro de marca que lo otorga el MIFIC. Eso es bastante importante. Para lo cual, pues, debe tener y cumplir con ciertos parámetros que son demasiado importantes para que nuestro negocio, pues, tenga acceso a estar más en mercados como distribuidores, como centros de, como palío, maxi palío, ¿verdad? Entonces, igualmente un registro sanitario y una licencia sanitaria. Siempre recordando que la licencia sanitaria es la que se otorga para que nuestra planta procesadora esté trabajando. Y el registro sanitario es el que está siempre de acuerdo a cada producto, ¿verdad? Entonces, el registro sanitario es un código de barra que siempre se otorga. Y para esto, pues, nuestros clientes o nuestros productores, más que todo, deben de contar con y cumplir con los parámetros. Entre estas están las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es lo que cubre las buenas prácticas de manufactura? Bueno, el área de proceso, ¿verdad? Entre estos, pues, la distribución de acuerdo al producto. Entre estos, la higiene y manipulación del alimento, que sea el adecuado, que se utilice la indumentaria adecuada. Ya sea el proceso, si viene siendo lácteo, si viene siendo de fruta, si viene siendo de panificación, si viene siendo del sector cárnico. En fin, siempre y cuando se cumplan diferentes parámetros, así como las plagas, ¿verdad? El control de plaga, el lugar que no esté céntrico en la comunidad o bien en la localidad, ¿verdad? Recordemos que una planta procesadora siempre debe estar un poco alejada de la ciudad. ¿Por qué? Porque normalmente está siempre la contaminación, ¿verdad? Existen los tres tipos de contaminación, la contaminación biológica, lo que es la contaminación química y la contaminación física. Eso es algo que nuestros productores que transforman deben de conocer muy bien. ¿Por qué? Porque recordemos que la biológica es la que está siempre en el aire y, pues, no la podemos notar, ¿verdad? Es como esta de la pandemia. Algo que tenemos que tomar en cuenta, que hoy en día, pues, estamos viviendo bastante fuerte, es el COVID. El COVID no se transmite por el alimento. Sí tenemos que cuidar las medidas de higiene, las medidas de seguridad, tenemos que ser responsables, ¿verdad? Una manera de ser responsables es comunicarle a nuestros compañeros de labores que si notan a algún compañero que esté con fiebre, que ande un poco decaído, pues, que se retire a su casa a descansar. Eso es una manera responsable y que estamos cuidándonos nosotros mismos también, ¿verdad? Hoy en día, este, cuidar de la salud de los demás es nuestra responsabilidad. Y también nos cuidamos nosotros mismos. Entonces, eso es un punto, un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Lo que les mencionaba del otro tipo de contaminación es el físico, ¿verdad? ¿Cuál es el físico? Si nuestros productores transforman, pues, la contaminación física puede ser alguna uña, algún cabello. Por ejemplo, si laboran con nosotros mujeres, tenemos que recomendar siempre el uso de los aretes, ¿verdad? No es recomendable el maquillaje, el perfume, porque normalmente se adhiere a nuestro producto. Entonces, más que estamos trabajando en una planta donde es totalmente cerrado, entonces, eso es algo importante. Igual el químico, el químico viene siendo lo que son agentes como el detergente, como el cloro, como los jabones, ¿verdad? No deben de estar cerca de nuestro lugar de trabajo, donde estamos procesando un alimento. Entonces, es así donde nosotros venimos garantizando siempre nuestra cadena de valor, ¿verdad? De nuestro productor a nuestro consumidor y donde podemos aprovechar al máximo nuestra materia prima que ya les venía mencionando. Entonces, por medio de los canales de comercialización, un productor alcanza objetivos muy importantes, ¿verdad? Entre esto, ubicar una mercancía en el lugar adecuado, en el menor tiempo posible y a fin de garantizar al cliente la máxima satisfacción posible. Siempre esa es la importancia de transformar nuestro producto, ¿verdad? Y de aprovechar al máximo todo lo que venimos trabajando, venimos trabajando en función de que nuestro protagonista mejore, de que nuestro protagonista aproveche al máximo su materia prima, de que nuestro protagonista aumente su capacidad de venta y sean dueños de su propio negocio, ¿verdad? Eso es algo que siempre es importante, ¿verdad? No hay como ser dueños de nuestro propio negocio y poder mejorar la economía de nuestra familia, de nuestro municipio, de nuestra localidad y de nuestro país, ¿verdad? Bueno, creo que ha sido todo por la presentación de hoy. No sé si tengan alguna pregunta.